Son muy pocos. Los que están rindiendo, respondiendo diariamente a las propuestas de los docentes, son muy pocos. No te voy a dar un número porque nos reservamos por ahora este número como un dato de trabajo institucional, pero son muy pocos. Eso está siendo también un problema para los docentes. ¿Por qué? Porque cuando te responden tan pocos chicos con tareas cumplidas, tú no sabes si las tareas que están enviando los docentes, esto es muy dinámico, ¿verdad? Es nuevo. Te envío una tarea, tú me la vas a responder, me vas a preguntar, te vas a interesar a ver cómo la hiciste, yo te voy a responder como docente, y ahí vamos a hacer un retorno de actividades y vamos a saber cuál es la próxima tarea que te puedo mandar en función de lo que tú estás cumpliendo o estás respondiendo como lo estás pudiendo hacer. Sí te puedo dar un número. Los ascriptos son los que están teniendo la responsabilidad de investigar si los alumnos reciben las tareas. En la totalidad de los ascriptos nos están informando un número altísimo de receptividad. Quiere decir que son la gran mayoría de los chicos los que están recibiendo, los que conocen de que hay propuestas y los que las están recibiendo. Sí no se conlleva el número de los que las están recibiendo con los que efectivamente están cumpliendo.